Río Manzanares Río Manzanares, ¿quién te trajo por aquí? Antonio Faría, Gómez de la Plaza Huayquerí Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Viendo que corre la nube arroyo que busca el río, una gota de agua sola para remojarme pido Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, Manzanares a la sombra de un laurel estaba la vida mía mirando el agua correr Río Manzanares, Manzanares, Manzanares Río Manzanares, con tus corrientes tan bellas recostado en tus orillas me pongo a contar estrellas Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar ¡Suscríbete al canal!